Del 17 al 20 de noviembre la Feria Tradición Ancestral estará abierta al público desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la terraza 2 del Parque Nacional de Ferias. Trabajo artesanía madera, frutas, animales de todo tamaño, de cualquier cenicero, hago bomboneras enchapadas, carteras de madera, hago bastones, hago fachadas, hago toda clase de artesanía hecha a mano. Los productos comienzan de 60 Córdoba a 300, a 400 y tenemos productos de 800 que son unas carretas y coches de madera. Yo hago eso por talapi, ese lladero y también tenemos ahí al comandante y a su hermano Camilo que sirve también de por talapi. Y nosotros esos productos los tengo en la Casa del Café aquí en Managua y ahí pueden llegar a verlos y a visitarnos y a comprarlos. En esta feria se ofertarán productos de cuero, madera, barro, entre otros, confeccionados por manos nicaragüenses a precios accesibles. Como siempre también quiero hacerle la invitación a que vengan a disfrutar de la revista cultural, de que vengan a disfrutar de todo lo que es las charlas demostrativas, los talleres prácticos, que siempre tenemos pensado para que las familias aprendan, lo tomen como un pasatiempo y de ahí puedan hacernos emprendimientos. De jueves a domingo el Parque de Ferias ofrece una gran variedad de actividades, así como espacios gastronómicos, del hogar y de uso personal. Sinay Espinosa, TV Noticias.